Bueno, una historia que nos honra realmente compartir con todos ustedes, que tiene que ver con el aporte y la construcción colectiva que nace a partir de una idea absolutamente innovadora. Exactamente, estamos con Mateo Salvato. Bienvenido, es muy chiquito. ¿Y qué creaste? Porque justamente vos generaste, ideaste algo que ayuda a las personas que son sordas. Bueno, muchas gracias por invitarme primero. Y sí, yo hace unos meses en el verano desarrollé Háblalo, que es una aplicación para personas sordas que hoy en día tiene más de 18.000 usuarios en todo el mundo, que estaba pensada para personas sordas, pero ahora la utilizan cualquier tipo de persona con alguna dificultad de comunicación. ¿Por qué? ¿De qué manera los ayuda? ¿Cómo funciona? Bueno, claro, la aplicación está pensada, eso surge de que con mi mamá es profesora de sordos y yo estudié electrónica en la secundaria, yo siempre me cuestionaba por qué no había tecnología que los ayude. O sea, la pregunta que me daba vueltas en la cabeza y yo no tenía respuesta era ¿cómo tenemos tecnología para poner gente en Marte o en el espacio? Y un sordo no puede hacer un trámite solo o ir a la comisaría solo o salir tranquilo a la calle. Entonces, me puse como manos a la obra, empecé a programar a ver qué podía hacer y terminé desarrollando esto, que es la solución que se me vino a la cabeza, que lo que hace es transforma texto a voz, o sea, la persona sorda, por ejemplo, en una situación en la calle quiere pedir una dirección y escribe, bueno, ¿dónde está Acoiti Río Davia? Y al tocar un botón eso se reproduce en voz alta, o sea, cualquier oyente a su alrededor lo escucha y cuando cualquier persona le responde oralmente, eso se transforma a texto en su pantalla. Eso es muy fácil, digamos, lo puede tener cualquiera que lo necesite y eso es lo bueno de esta aplicación. Exacto. Eso está buenísimo porque está pensada para ser completamente accesible. No solamente es gratis, sino que no pesa nada, no ocupa espacio y lo más interesante de todo es que no utiliza conexión a internet. Ahora, Matío, ¿cuál fue tu reacción, tu sensación cuando hiciste las pruebas y cuando notaste que evidentemente, háblalo, estaba funcionando como corresponde? Y eso fue como lo más increíble. Yo siempre, siempre la gente me dice, pero ¿cómo no cobras la aplicación? ¿Cómo la vendiste? Primero, porque no la podría vender ni cobrarla, pero para mí la paga es esa, ¿no? Cuando me llegaron los primeros mensajes de padres que tienen hijos sordos o el otro día un señor con esclerosis lateral amiotrófica que me decía por primera vez le pude ayudar a mi hijo a hacer la tarea. O sea, todas esas cosas súper emocionantes o chicos con parálisis cerebral que me mandan las madres videos de ellos usando la aplicación y dicen, ahora se anima a salir a la calle solo. Es espectacular, la verdad que es lo más lindo. ¿Cuántos años tenés? Sos muy chiquitos. Dieciocho. Dieciocho. Con dieciocho años pensó cambiarle la vida a la gente y lo hizo, lo concretó. La verdad que en principio, felicitaciones. Y estás, si seguís en realidad investigando y probando nuevos inventos. Bueno, sí. Ahora más que nada estoy con lo que es Háblalo porque quiero agrandarlo un montón. Ahora tiene estas funciones que yo les digo. También le agregué pictogramas para las personas que no están alfabetizadas y otro tipo de cosas. Estamos también expandiendo un poco el equipo, ahora somos dos. Creo. Claro, creció. Son enormemente. Exponencialmente. Pero aparte yo sigo con lo que me apasiona en realidad que es la robótica. Yo en realidad cuando entré a mi colegio que es Ort, entré a electrónica y me dijeron, mirá, acá hay un club de robótica. Yo dije, bueno, no sabía que era la robótica, ni que eso era un deporte, ni que existía. Entonces dije, ¿qué es? Son peleas de sumo. Se pelea como el deporte japonés, sumo, se le llama tatami, un círculo, se ponen a los dos robots que se tienen que buscar de manera automática con sensores y tirarse el uno al otro. El que cada vez primero pierde. Entonces yo me puse a desarrollar eso y eso es lo que hago hoy en día con mis amigos en mi tiempo libre. Eso te iba a preguntar porque me asalta la curiosidad de preguntarte ante qué cosa estamos. Digamos, ¿de qué se trata de lo que estamos viendo? Este de acá es Vader. El nombre sale de mi fanatismo por Star Wars. Te iba a decir, está vinculado con Star Wars. Exacto, totalmente. Y básicamente es un robot de mini sumo. Estos son robots que pueden ser máximo de 10x10 y de 500 gramos. Y lo que tiene que hacer es con estos tres sensores que tiene adelante, buscar a su enemigo y cuando lo detecta, darle toda la potencia a los motores para que lo levanten con la rampa que tiene en el frente y tirarlo de la plataforma.